No verá, no verá, y la montaña se moverá, no verá, no verá, y esa montaña se moverá, no verá, no verá. Si hubiera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si hubiera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor.